Si consideramos a la Internet como un espacio donde se almacena una cantidad casi infinita de información y conocimiento, no estaríamos equivocados. Y si bien, en tanto se tenga acceso a este servicio, la información está al alcance de todas las personas que deseen buscarla, existen respectivos contenidos enfocados en un público particular, y el no contar con herramientas que permitan su acceso a ellos puede tener consecuencias terribles. Este es el problema que analiza el eje Contenido y Servicios Pertinentes para las Mujeres en el marco de la brecha digital de género en Perú. En este eje, nuestro país recibió un puntaje de 2 sobre 10, de acuerdo con la metodología de The Web Foundation, aplicada por Hiperderecho. Para muchas mujeres en diversos contextos en nuestro país, es necesario poder acceder a información y generar herramientas que faciliten su desempeño diario. Sin embargo, la generación de contenidos y servicios que están a su disposición no es de fácil acceso, y en algunos casos es inexistente. Uno de los temas más importantes para la población femenina es el de la salud reproductiva. Aunque existe información sobre este tema en páginas web del Estado, parece estar dirigida a un público con conocimiento previo en estos temas, lo que no facilita su consumo ni la creación de conocimiento. En ese sentido, es importante cuestionar cómo es la relación entre los temas de salud reproductiva para mujeres y el rol de la tecnología como herramienta de información por parte del gobierno. Así se podrán identificar contenidos que deben ser creados y difundidos en canales digitales, además de responder a las necesidades básicas de las mujeres, tales como la accesibilidad al contenido, el idioma, relevancia según el contexto, etcétera. Por medio del impulso de las capacidades digitales de niñas y mujeres para crear mayor contenido, se obtendrá información relevante que las empodere y satisfaga sus necesidades e intereses, logrando que puedan usar toda la información de esta gran biblioteca sin limitaciones de ningún tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!